Con su venia, señora Presidenta. Adelante. Diputadas, diputados. De acuerdo con los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación practicó 1.865 auditorías a 553 entidades públicas, de las cuales se emitió un total de 8.069 observaciones que dieron lugar a 10.346 acciones, donde el 43% de estas fueron acciones preventivas y el 57% acciones correctivas. Derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó recuperaciones operadas que ascendían a 7.897 millones de pesos en enero de 2018. Con relación a esta cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación señaló áreas relevantes dentro de la operación del sector gubernamental mexicano, que dieron lugar a la recurrencia de observaciones de auditoría con un impacto económico y social considerable. Las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fue un área que registró recurrencia de prácticas que propiciaron cuantiosos desvíos de recursos públicos. En las auditorías forenses, practicadas a las cuentas públicas 2012-2016, se han observado montos con posible daño al erario por 6.879 millones de pesos. Se constató que en este tipo de esquemas participaron, sobre todo, universidades públicas, como proveedoras de bienes y servicios, aunque también otros entes públicos, como empresas para estatales de entidades federativas y empresas u órganos de gobierno federal. Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos. En educación, a cuatro años de la aprobación de la reforma educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7% de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo, mientras que en la media superior fueron de 49.3% en el área de matemáticas y el 45% en lenguaje y comunicación. En el acceso efectivo a la atención médica con calidad, en 2016 se observó un avance de apenas 18.3% en la conformación del Sistema Universal de Salud. En relación con la pobreza extrema alimentaria, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dicha estrategia no contribuyó a una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medidas se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición. En materia de obras y con base en las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas sobre cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación identificó como causas principales que propician las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, debilidades de carácter técnico, insuficiencias económicas y fallas de ejecución. Respecto a las empresas productivas del Estado, algunas de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano. Los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación constatan que las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos. En las finanzas estatales, de manera recurrente, se identificaron condiciones que propiciaron el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas a cargo de los gobiernos estatales y municipales. La Auditoría Superior de la Federación constató que un elevado número de entidades federativas enfrentaban desequilibrio en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina estatal educativa. No obstante, el fortalecimiento del trabajo fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación en todos los sectores que conforman el Grupo Funcional de Desarrollo Económico persisten las irregularidades recurrentes que muestran claramente que no se ha detenido el desvío de recursos a otros objetivos distintos a los planteados en los programas presupuestarios. No se han evitado actos de corrupción que involucran grandes sumas de recursos públicos como la estafa maestra y la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Me queda claro a mí entonces que las observaciones que hoy tenemos al alcance este día tienen que ver no necesariamente con los logros presentados, siempre será bueno saludar logros por los gobiernos federales, estatales o municipales, pero estos no pueden ser a costa de no subsanar estos señalamientos que hoy la Auditoría Superior de la Federación nos presenta. Y en términos generales me parece que tampoco tiene que ver con que si es mucho o poquito lo que falta por subsanar, sino tiene que subsanarse en su totalidad las observaciones expuestas en tiempo y forma y que además ya vencieron en términos de ley. Como grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano vamos a favor de los términos en los que va el dictamen. Muchas gracias.